bueno aquí continuamos en estos momentos ya se llegó la hora de empezar a servir lo que son las pupusitas para primeramente pues lo que vamos a hacer es que estamos llenando los vasitos con hialito para echar la gaseosita para poder pues ya pasarla para allí en la mesa donde vamos a despertar aquí en la familia estas ricas pupusitas en esta bella tarde y en la otra estamos ya se terminó la hechada de pupusitas ya un y que faltan por ahí ordenitas pero ya casi está terminado así que vamos a pasar a la ganecita por allá donde tenemos también lo que son verdad ya ha servido lo que es la salsita y el purpurito para disfrutar las pupusitas en esta tarde bueno así que aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta hora ahora ahora esperate que aquí está un un voladito coge este es un pato que es la patina patina que anda la patina tierra tierra una patina y eso está ahí ahora podemos entrar yo como como anda la patina como anda la patina ¿Querés comer aquí o aquí con los niños? Bueno, entonces aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta hora. ¿Quién me ha dado la mano? También Carlos que quiere lavar las manos. Así que aquí estamos en esta hora compartiendo un video en esta bella tarde. ¿Quién me ha dado la mano? 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 Vaya, acérquense todos por aquí ya. Vamos a hacer una reunión. Vamos a reunir las... ...una matriz. Dice que va a reunir las trícolas. Vaya, ella que se toma rápido va a comer más. Y llovía. Alabado sea Dios, se me moja la cama. ¿Quieres que yo haga para ver si se rompe el hoyo de las láminas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde café? Cambió las láminas viejas que corteaba. ¿Usted era de estas? ¿Y le van a poner ocho? Vaya, este... Miren. La de... La de... La de... ...la de... ...la de abajo porque están menos con aceite. ¿Esta? Vaya. Con aceite en el... ¿Ah? Gracias. ¿Yo de queso? Ah, bebé. La verde. A mí no me vayan a sacar. Yo no sé. Por el zampano. Vaya, vaya. ¡Ay! No, yo... No, no, no. Esas son las de leto, ¿eh? No, no me vayan a sacar. No, no me vayan a sacar. No me voy a comer. Solo gaseosa. ¡Mamá! 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 Siéntense. Vamos a orar después para comer. ¿Ustedes ya oraron? ¿Qué oraron, Carlos? ¿Después de comer? Yo no sé qué. ¿Vos? No. 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 ¿Ven que la flor... ...este lo acorde la vagina. No hay nada así. Ven. Ahí está. Ahí está. La usa. ¿Vas a querer el dedo? No hay nada. No hay nada. ¿Qué más falta? La Vilma. Más para acá. La Vilma. La Vilma. La Vilma. La Vilma. Más para acá. Va a quedar gente de las Flores. Teníamos gente de las Flores. Teníamos gente de las Flores. ¿Por qué la pasaste ahí a Raulito? Va a quedar gente de las Flores. Para el nombre de su cabello. Esa es una suya. Esa es una suya. Sí. Para entonces de las Flores. ¿Y el de las Flores? No, a cenar. Sí, sí. No, a cenar. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Aguérdate. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, dame mucho. No. No, no. No me voy a dar el tiempo. Ya. No, no, no. está bendiciéndolo. Ah, sí, el pájaro, ya está. Abremos entonces, pues cierran sus tejidos. Gracias a Dios. ¡Mamá, mamá, yo voy a venir, que hago un gran abrazo! ¡Mamá, mamá! Los niños si quieren más. Y esta... Y esta cena es gracias a mi hermanita Miriam, que ha patrocinado esta deliciosa cena para acá, para compartir. Ahora sí, es familia. No creo que falta papá chico. Falta la novia de este recorrido. Y la suegra, ¿tú? Y la suegra. Esperá, que me mordé, ¿dónde lo llevo? Esperá, que me mordé, ¿dónde lo llevo? Y así, compartiendo en familia con este videíto, familia, así que nos vamos a ver en otro videíto más. Saluditos, bendiciones para todos y aquí disfrutando en familia en esta bella tarde. Bendiciones muy especiales para todos los que siempre están pendientes de cada uno de nuestros videos, como todos los que nos van a ver en este videíto, en esta hora. ¡Gracias!